... ...y bien aquí seguimos... ...viernes 24 de septiembre en directo a la sierra... ...y vamos a seguir pues bueno informando... ...de esa última hora que nos ha llegado... ...nos acaba de llegar hace un instante... ...una muy mala triste noticia... ...y es que una persona en Arcos de la Frontera... ...en concreto en el balcón de la Peña... ...en Arcos pues se ha arrojado desde arriba... ...y son una noticia bastante triste vamos... ...a mí personalmente no me gusta... ...comentar este tipo de noticias pero... ...no queda otra que contarlo porque es lo que está sucediendo... ...y me gustaría poder hablar de... ...de temas más agradables pero... ...es lo que toca y es un suceso... ...que acaba de pasar hace escasos minutos... ...y bueno por lo que podemos llegar a saber... ...ha sido un hombre que ha aparcado su vehículo... ...en los alrededores como estamos viendo... ...aquí en la plaza en Arcos de la Frontera... ...ha aparcado su vehículo... ...y directamente se ha ido hasta... ...hasta el balcón de la Peña... ...y bueno y al parecer se ha arrojado... ...y hay varios testigos que así lo han afirmado... ...son tristes noticias... ...ya la policía está coordonando la zona... ...y ahora mismo eso es lo que tenemos... ...y lo que sabemos... ...como hemos dicho intentaremos informar... ...a lo largo de este tiempo que queda en directo a la sierra... ...y si no después también... ...en los servicios informativos... ...pero esa era la noticia... ...que por desgracia ha ocurrido... ...una persona en... ...en... ...en Arcos de la Frontera... ...ha ido... ...aparcado su coche en el balcón de... ...de la Peña, en los alrededores... ...y bueno pues... ...se ha arrojado... ...hacia... ...hacia el vacío en Arcos... ...de la Frontera como he dicho hace... ...escasos minutos... ...y vamos a continuar con el... ...con el programa con Directo a la Sierta... ...pero teníamos que contar... ...esta última hora ya que... ...estamos en directo y... ...y todo tipo de noticias hay que contarla... ...y vamos a seguir... ...con algo más... ...mucho más agradable de ayer... ...de... ...de la X Sierra 2021 en Villamartín... ...y esas imágenes que tan bonitas... ...del concurso morfológico que se celebró... ...ayer en Villamartín... ...después del toque de campana... ...y ...w ...abincu.. ...mucho más... ¡Gracias! 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 ...802 voluntarios JLG Segundo. ¡Gracias! 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 La secundaria tiene derecho a nuestra fuerza de reconocimiento y que vuelve a iniciar la prueba después del toque de campana. La secundaria tiene derecho a nuestra fuerza de reconocimiento y que vuelve a iniciar la prueba después del toque de campana. La secundaria tiene derecho a nuestra fuerza de reconocimiento y que vuelve a iniciar la prueba después del toque de campana. La secundaria tiene derecho a nuestra fuerza de reconocimiento y que vuelve a iniciar la prueba después del toque de campana. La secundaria tiene derecho a nuestra fuerza de reconocimiento y que vuelve a iniciar la prueba después del toque de campana. La secundaria tiene derecho a nuestra fuerza de reconocimiento y que vuelve a iniciar la prueba después del toque de campana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este suceso. La verdad que a todos nos deja con muy mal cuerpo vamos a continuar ya finalizando este directo de la sierra 24 de septiembre este viernes y vamos a continuar con una sesión que tenemos todos todos los viernes que es con Pedro Sevilla el poeta arcense que Siempre nos trae algo de cultura y bueno, en estos momentos a ver qué nos trae Pedro Sevilla de cultura y vamos a ver para intentar cambiar un poco el cuerpo después del suceso que acabamos de anunciar. Muy buena. Correr demasiado no es bueno nunca y por eso es bueno seguir insistiendo en las bondades de las mascarillas. Para evitar los contagios por el coronavirus. Empezamos con mascarillas para concienciar pero estamos al aire libre sin nadie en los alrededores así que podemos prescindir en este caso de la mascarilla. El poeta de Jerez José Mateo dice que quien mira a un pájaro no solo está mirando a un pájaro sino que está volando con él, está volando con ellos. Estamos en el Jardín Andalucí, desde aquí podemos ver la torre de San Pedro donde todas las mañanas y todas las tardes podemos asistir a un concierto gratuito de alas y de música. Es todo un espectáculo que yo aconsejo a quien pueda verlo, asistir a ese concierto de pájaros y como dice el poeta al quien antes me referí poder volar con ellos. Y volando hemos llegado a este libro que es el que hoy vamos a aconsejar que se titula Aves desde un castillo en el sur de España, obra de William Huston Riedler. Este es un libro que ya se presentó en Arcos hace algún tiempo, que se ha publicado con el patrocinio, entre otros, del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y que está escrito por William Huston Riedler. Este señor, inglés de nacimiento, emparentó por casamiento con una de las dueñas del castillo de Arcos. Vivió aquí hasta su muerte en los años 40 y relata en lo que él llama su casa en Arcos, que es el castillo. Hace un compendio de las aves y un estudio ornitológico que pasa por ser uno de los más importantes en su género. La ornitología, el estudio de los pájaros, es una ciencia que tiene ramificaciones en otros sectores y otros factores como el turismo ornitológico. Y estas aves desde un castillo en el sur de España, que tiene un prólogo del Marqués de Tamarón y es una edición de Juan Carlos Rodríguez y Javier Ruiz, es, creo yo, imprescindible para todas las personas que sean aficionados a este arte de la contemplación y estudio de las aves. El libro, además, está ilustrado con una serie de cuadros, de fotografías de cuadros del mismo autor, porque William Huston Riedler, además de un gran ornitólogo, era un magnífico pintor, como se podrá ver en las ilustraciones que acompañan a este libro, que, ya digo, es imprescindible para el conocimiento de las aves. Aves desde un castillo en el sur de España, una publicación del Ayuntamiento de Arco, del de Chiclana y de otras entidades, es un libro escrito por William Huston Riedler en los años 40 del siglo XX, pero que ha visto la luz ya en este siglo XXI y que aconsejo vivamente, no sólo porque puede significar eso un conocimiento exacto de las aves que vuelan en nuestro cielo, sino porque también puede ser una magnífica manera de entrar en la pintura de este autor inglés que vivió en Arco, que vivió en nuestro pueblo y que tuvo aquí, como muchos de nosotros, su casa en Arco. Bien, pues ahí acabamos de escuchar a Pedro Sevilla, que nos ha hablado y nos ha recomendado un libro literario. Y bueno, en esta sesión que tenemos de Cultura, la sesión que tenemos con Pedro Sevilla todos los viernes, aquí en directo a la Sierra. Y nos vamos a despedir con este suceso que acaba de producirse hace escasos minutos y que os hemos contado de una persona que en Arco de la Frontera ha aparcado su coche en los alrededores del Balcón de la Peña y seguidamente se ha arrojado hacia el vacío delante de muchas personas y muchos turistas que estaban allí porque es una zona muy turística de Arco de la Frontera y de la Sierra de Cádiz. Y bueno, pues protección civil, la ambulancia, los bomberos, pues todos los equipos de seguridad pues están trabajando en ello para saber exactamente qué es lo que ha sucedido y por qué esta persona ha decidido hacer esto. Está acordonado la zona del balcón, también una grúa se ha llevado el coche de la persona afectada y bueno, pues este es el triste suceso que acabamos de ver e intentaremos ampliar con más información en nuestros servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz. Y con esto despedimos el directo a la sierra, que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes aquí en Canal Sierra de Cádiz. Que pasen buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!